Y muy buenas noches tengan todos amables televidentes, bienvenidos a una emisión más de Conoce a la Estrella. ¿Cómo estás Dráculaura? Muy bien Alistar, contenta de estar acá porque les adelanto que esta noche tendremos una competencia en la pasarela entre muñecas Ever After High y Monster High. ¡Pues sí Dráculaura! Pero antes de comenzar, vamos a ver los resultados de la competencia anterior. Ya la producción me avisa que el video está listo. Elizabeth, 5 votos. Apple White, 13 votos. Real Beauty, 5 votos. ¡Oh! ¡Hola chicos! Quería agradecerles a todos los que votaron por mí. Muchos besitos a Jessica, Mia Yu, Los Princes, Jairo Villarreal, Carolina Montero, Isabel Ochoa, Vika Machorro, Sandra Salas, Daniela González, Janet, Alison y Gisela Pantoja. En fin, a todos les quiero mandar muchos besos. Bueno, también quería decirles que en este hotel he encontrado un nuevo amor. ¡Sí! Y he grabado el video en el momento en que nos conocimos. Si quieren verlo y lo subo a YouTube, háganmelo saber dándole like a este video. Ahora me tengo que ir. Me despido de ustedes porque ya el crucero se va. ¡Chaito! Bueno, ya casi estamos listos para la competencia de hoy. Pero primero presentaremos a las chicas. Desde Ever After High, Lizzie Herr. Y desde Malibu, nuestra querida Barbie. Desde Monster High, la muy aclamada Frankenstein. Y bueno, les recuerdo que hoy tendremos un jurado especial compuesto por la princesa y actriz Bella. El modelo más popular de Malibu, Keith K. Carson. Y por último, la especialista en estilo y maquillaje, Laura Steele. Recuerden que la ganadora de esta competencia tendrá un viaje gratis de una semana a Disneylandia. Por tanto, recuerden votar por su favorita en los comentarios. Y ahora sí, vamos a comenzar con la primera participante de la noche. Desde Ever After High, Lizzie Herr está destilando un look dramático de blusa y falda de picos. Sus zapatos, anillo y collar, color oro, están haciendo una perfecta combinación con su abanico de cartas y su cintillo de cisne. Notemos el detalle del peinado, el cual fue diseñado por la estilista Poppy O'Hare. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora veamos la puntuación de los huesos. Bueno, yo te doy un 9 porque realmente me encantó. ¡Absolutamente genial! Es una chica con mucho talento, vas a llegar súper lejos. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Pues sí, coincido con Bella. Sin embargo, te doy un 8 porque creo que necesitas verte un poco más segura en la pasarela. Yo te doy un 7 porque realmente no me gustó. Está demasiado dramático, con eso yo no iría ni al esquí. Bueno, seguimos con la siguiente participante. Desde Malibu, nuestra querida Barbie luce un vestido rosa intenso de un solo hombro en combinación con sus tacones altos. También trae un delicado sobreplateado a juego con su collar. Un look especial para una noche de gala. ¡Wow! Este sí me ha encantado. Te doy un 10 porque yo súper, súper prefiero los looks sencillos, como este. Bueno, Barbie, ¿qué puedo decir? Sabes que soy fan a ti. Te doy un 9, pero de corazón. Sigue así. Sí, lindo. Este atuendo me gusta, pero de todas formas te doy un 8. Seguimos con la última participante. Desde Monster High, Frankenstein, luciendo un atuendo muy peculiar y teatral. Notemos la preciosa combinación de los colores, predominando el azul oscuro. Este ajuar está acompañado de botas negras acordonadas hasta las rodillas, haciendo un juego con su sombrero. Lleva el cabello suelto con ligeras ondas. El maquillaje y peinado se lo agradecemos a la estilista Bippering Gorgon. Gracias, gracias. A todos, muchas gracias. Absolutamente genial. Me encanta tu estilo Monster High. Lo adoro. Gracias, gracias. Bueno, Frankie, solo con saber que eres Monster High, ya me cautivaste. Me encanta tu estilo. Yo te doy un 7 porque parece que vas para un circo. Bueno, y ahora comencemos con la ronda de preguntas, querido jurado. Sí, bueno, Lizzie, ¿qué harías si el chico que te gusta te deja plantada en la primer cita? Bueno, si fuera una cita con Darren Charming y me dejara plantada, creo que le alaría las orejas. Aunque, él es tan lindo que creo que no tendría el valor. Frankie, el perro ladra. El gato maúlla. ¿Y la gallina? ¿La gallina? ¿La gallina? ¡Ah, la gallina! ¡Hace kikiriki! En realidad, así hace el gallo y te dije la gallina. Pero, eres muy cómica, Frankie. Me gustó tu respuesta. Barbie, ¿qué prefieres? ¿Ever After High, Monster High o Barbie? Bueno, como muñeca Barbie, yo debería elegir a Barbie. Sin embargo, creo que todos tenemos cualidades especiales. Las muñecas de Braster High son muy glamorosas y bellas. Las muñecas de Monster High son originales y muy divertidas. Y nosotras las Barbies somos muy variadas y fashionistas. Realmente, me quedo con las tres. Bueno, y llegó el momento de ver los resultados finales de los jueces. Lizzie Hare obtuvo un total de 24 puntos. Barbie obtuvo 28 puntos. Y Frankenstein obtuvo un total de 25 puntos. Bueno, y estos fueron los resultados de los jueces. Pero recuerden que para tomar una decisión, vamos a tener en cuenta las votaciones del público. Así que, a partir de ahora, están abiertas las votaciones. Pon en los comentarios el nombre de la muñeca que quieres que se gane el viaje a Disneylandia. Y para más videos como este, dale un me gusta a este video. ¡Y vota ahora! ¡Nos vemos en la próxima edición! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video